Quiero borrar las heridas y devolverme el tiempo Quiero saber lo que escondes y derribar las murallas Cuando ya nada me alcance y todo se haya acabado Voy a romperme en pedazos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos Aunque intentes borrarme Yo sigo siendo el anzuelo Que está en el fondo del agua Esperando tu momento Te doy sustento y veneno La pánica de pesar Entre el alivio y el miedo Puedo romperme en pedazos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos dos Solo recuerda que fuimos dos ¡Ah! 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 ¡Ah!